¡Ah! ¡Tenemos alta! ¡Toma! ¡Tacho! ¡No! ¡Eli! ¡Oh no! ¡No! ¡Nos traemos el movimiento! ¡No! ¡Nos traemos el movimiento ¡Nos traemos el movimiento! ¡Ah! ¡ shot! ¡Ah! ¡Luna es 3! ¡Exos! ¡Já revenues con 100€ ¡Lo sleep! ¡Si se pone al por dentro de toda la 12! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.